Dependiendo una más Empezó a rogar El objeto tan preciado Bailando de mano en mano Él se hace desear Picoteando uno por vez Van quedando del revés ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? Y ahí es cuando todos los miran ahí Sé que mejor sabe Gantear la ley Hay gente dos en el barrio Llaman el sensei Vos sabés Vos sabés Dale, pegale un beso Pegale un beso a Hernán Que buenos todos Que buen amante Dale, pegale un beso Dale, pegale un beso Dale, pegale un beso Eso te pasa por jugar mucho A ver